Yo lo presentes, vamos a probar rapidito maestro, pruebe rapidito Juanos, los pianos. Antes que nada quiero agradecer la conversión de los priostes, ya que tuvimos por acá una situación de fuerza mayor con Rubén Darío. Hace dos días falleció el papacito de Rubén Darío, por eso es que no se encuentra acá presente, en la ciudad de Caloma, por eso es que no pudo estar acá presente. Como hablamos con los señores priostes, es una situación de fuerza mayor y muy religiosa, son de los muchachos de este hermano, jugamos con estas situaciones, no sé cómo las otras personas las tomen. Pero antes de empezar el show, quiero brindarle un minuto de silencio a la memoria de su señor padre, de Rubén Darío. Y agradecemos a la gente que también nos comprende. Por ahí hay mucha gente increíble, mucha gente, ¿cómo te puedo decir? Mala fe. Bueno, así que vamos a hacer una cosa bien chévere, Maxi, ¿no? Vamos a demostrar acá en el escenario que lo vamos a hacer con mucha gana para toda la gente que ha confiado en nosotros. Y esto fue, como dice mi amigo Maxi, algo de fuerza mayor. Así que por favor, gracias por su comprensión a todos y cada uno de los presentes. Así es, en realidad, quiero subirme las palabras del Grupo Ideal Star Band. Hay personas que en realidad no son católicas o las personas no creen en ellos mismos ni en los familiares. Yo no sé si es que algún familiar de ustedes o si quieren en el estarse a puerto, ¿no? Pero a las personas que no creen, allá ellos. A ver, quiero recibir, a ver, con un fortísimo aplauso al Grupo Ideal Star Band con ustedes aquí en Pichinata. Que se escuchen los aplausos fuertísimos para Star Band. ¿Cómo estás? ¡Vamos a bailar a Pichinata! ¡Vamos a bailar a Pichinata! ¡Para el oficio! Quizá recibí a Dios, de la iglesia me fui. Y en el alma dormecho, a los novios yo soy. La mía se termina, y el novio se hace ver. No puedo creerlo, esos novios no van. ¡Oh, oh, 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 oh!